hola amigos bienvenidos a un día más pero bueno daremos continuidad a los círculos hoy trataremos sobre el círculo chuey que se adviene al elemento agua principio flujo y refugio dentro del arte que yo aprendí del caizado estos principios tienen sus formas de trabajo específicas de acuerdo a diferentes maestros pero yo trato de sintetizarlo después cualquier duda referente a esto me lo hacen en los comentarios y yo se lo envío directamente con whatsapp cada tipicidad de acuerdo a cada tipo de maestro su visión sobre esos principios en este caso vamos a ver el centro de donde estamos nosotros que también el elemento tierra que somos nosotros y todo lo que hagamos hacer círculo chuey del agua que está en la diagonal derecha atrás todo lo que hagamos hacia ahí del centro donde estamos hacia fueis es flujo y todo lo que hagamos desde el círculo fueis hacia tierra donde estamos nosotros el reflujo simulando el movimiento de las olas del mar que hacen como una visión de que se retiran y realmente lo que hacen es regresar con mucha más fuerza hay varios preceptos ya algunos de los practicantes que están se han interesado por los círculos un yo les he enviado esta información a los que no me lo hacen saber y yo se las envío con mucho gusto pero no voy a detallarme en dar ejemplos de cada uno de los maestros puesto que quiero que ustedes no les sea más útil y lo hay de una manera más general espero que disfruten bien amigos vamos a ver como siempre algunos ejemplos de cómo se utiliza recuerden que estos son áreas yo lo veo así áreas en este caso vamos a ver cómo nosotros hacemos el principio flujo y reflujo como damos sensación de que nos retiramos y regresamos qué pasa por lo general cuando estamos en combate que nos tiran que vamos atrás después nos vuelven a tirar y sigue tirando entonces es para atrás y para atrás y para atrás y para atrás y para atrás en nuestro concepto este principio no es así este principio es cuando damos sensación de que nos vamos realmente estamos en la zona de golpeo seguimos la zona de golpeo porque porque se basa en eso no necesitamos demasiado espacio para la contienda entonces vamos a poner dos ejemplos de reflujo utilizando las piernas estamos normal y en el movimiento salimos y atacamos o sea o de lo contrario estamos salimos y atacamos estos son ejemplos de piernas utilizando la pierna ahora vamos a ver en este caso estamos viendo flujos y reflujos ahora vamos a ver otros ejemplos relacionados al flujo y reflujo utilizando las manos en el ataque un elemento y de aquí mismo por qué lado así es hacia dónde voy como hoy le imprimo a mi masa corporal la mayor aceleración posible para recorrer esta distancia en el menor tiempo posible por eso es que puedo lo entierro tiene luego y ahí ya me queda listo todo esto es lento pero si hay lo único que hago es desplazarme el codo entra perfecto podría funcionar también en ataque con lo que quieras vas y de aquí eres explosivo y determinas la acción amigos a este principio de flujo y reflujo también se le conoce como principio de las fluidez también de las ripostas por lo general se utiliza para eso para ripostar qué pasa que por lo general por desgracia muchas de las artes marciales están diseñadas para contrarrestar para la defensa y no a veces perdemos el norte o la orientación donde no la orientación hacia donde quieres ir de lo que tienes que atacar evidentemente entonces por ejemplo en este caso vimos flujo reflujo pongo ejemplos sencillos porque todo está de acuerdo su escenar técnico ustedes pueden incorporar como quiera en este caso veremos entonces el flujo o sea ir desde el centro allá por lo general estamos adaptados cuando atacan a hacer esto y es complejo porque va a tirar y va a recoger eso es sencillo y no te va a seguir atacando porque mientras juegan hacia atrás no sé por eso hacemos en este principio se dan cuenta como un salto y hago como yo los yo los ídolos para trabajar en tierra pero busco poner un cada 10 en casi cuando lo hacemos es uno y entra directo dos y tres ok entonces voy a hacer el flujo o sea hacia el círculo y si quiero lo sigo trabajando eso es un ejemplo de fruto o principio de la fluidez o tiempo de flujo y reflujo del ácido por eso es bien importante amigos que ustedes se concentren en las zonas de ataque que estos círculos son son áreas que son guías que son patrones que nos ayudan a determinar y metodológicamente impartir una clase que quizás adquiera un poco más de calidad pero sobre la base de la realidad no hacemos nada con querer hacer eso está muy bonito pero si él se lo deja hacer pero si somos capaces de que el ataque y hacemos y ya está trabajado porque cuando el ataque yo yo creo localizo cuando para retirar y esta mano está atrás está trabajado no está cogido para trabajar cuando era la ya viene mi codo cuando reacciones mis rodillas entonces voy al elemento y es importante es importante trabajar sobre la base de la reacción que te vaya dando en inmediato tú no puedes decir el mataco y yo voy a hacer porque eso es mentira y recojo es imposible no hay agarre pero si tú localiza y entras a su círculo de quien ya muy hemos hablado hacia dónde voy como voy estoy en la zona de golpeo rápido de las manos hay que protegerse aquí de las manos por eso es rápido o sea es uno trabajo cuando esa mano viene o bien quizás está golpeando el codo entró fíjense observa ven él recoge la mano y el codo entra entonces entro y desvío o hago lo que quiero de acuerdo al adicional pero siempre hay que pensar que el adversario tiene tantas o más habilidades que nosotros una cosa es lo que el adversario en un entrenamiento nos deja hacer y otro es la capacidad que tengamos nosotros hacer pues nada ya saben el círculo son muy interesantes damos terminada esta secuencia a los que les interese hicieron pensado recuerden que esto fue como lo transmitieron a mí más mi visión de cómo transitar por estas distancias se los envío por whatsapp que toda la detalle de cada maestro la parte que hizo que principio por todo como lo hace y el ejemplo de la técnica muy interesante y seguro les va a ser muy pues nada amigos como siempre le decimos si el conocimiento le ha sido útil simplemente no ¡Suscríbete!